Primero que todo al público, agradecerle por estar aquí presente y pedirles que por favor guarden la compostura, buen comportamiento a los candidatos. Nuevamente, los candidatos tienen una gran responsabilidad con ese papel de liderazgo que ejerce, de también demostrar altura en este diálogo, en esta conversación. Es una conversación y un diálogo de ideas en torno a la mejora en la calidad de vida de Santa Marta. Y por eso les pido mucho respeto, mucho respeto con sus colegas, con sus colegas, los candidatos que están acá acompañándonos en este panel. Le agradecía también a los comités interviniales de Magdalena por esta invitación. De verdad, para mí es un honor y un placer desde Barraquías del Atlántico venir a acompañarlos a ustedes en este panel de hoy. Entonces, sin más, voy a dar inicio a la primera ronda de preguntas. Que por supuesto, aquí mencionar que estas preguntas salen de autoridades escogidas por el intercremio de Magdalena en conjunto con su gremio. Y adicionalmente, también hay unas preguntas seleccionadas del público. Entonces, aquí tenemos una mezcla entre preguntas del público y preguntas de intervenciones de Magdalena. Quisieran empezar con la primera pregunta, que es, dada la problemática del desabastecimiento del agua potable y el sistema de alcantarillado en la ciudad, ¿cómo planean ustedes como candidatos abordar esta problemática y esta necesidad tan crítica para que de manera progresiva y efectiva sacarla adelante? Y cómo enfocan en su plan de gobierno este tema para garantizar el acceso universal al agua y mejorar la infraestructura del alcantarillado en el corto, mediano y largo plazo. Me gustaría, entonces, no sé si tenemos un mecanismo de orden de preguntas o... Bueno, entonces, Patricia, ¿te parece si empezamos contigo? Las mujeres primero... Bueno, Patricia, adelante. Sí, me faltaba algo muy importante aquí de la claridad que me hacen. Tenemos un minuto para cada una de las respuestas. Aquí tenemos la pantalla del cronómetro. Así que, por favor, también le pedimos a los candidatos ser muy estrictos con el tiempo, ya que son para poder abarcar varias preguntas, el tiempo es limitado. Y tenemos también una sola réplica por pregunta. Un solo candidato tiene derecho a réplica en caso de que sea necesario, en caso de que se solicite. No necesariamente todas las preguntas tendrán réplica. Entonces, ahora sí, Patricia. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación que nos hace estimar a todas las personas que están aquí, a las que nos están viendo, a todos los gremios que han dispuesto a organizar este gran evento. Bueno, el plan maestro, para nosotros también, el plan maestro, se debe dar una solución a la problemática de agua a través de un plan maestro. Esto es un plan maestro que estaría apostando unos 4.7 billones de pesos y que ya se encuentra en licitación una parte de esto con 1.7 billones de pesos para resolver el déficit de litros por segundo de agua que tiene la ciudad con el proyecto urban. Eso entra al sistema que ya existe en la ciudad, que es con la planta de mamatoco, con la planta del roble y con todos los pozos que hacen parte de un acuípro productivo que tenemos. Entonces, ya hay un avance. Esto está en licitación. Fue un esfuerzo de gobierno actual. Se va a iniciar con recursos propios, que fue viabilizado desde el Consejo Distrital también. Y ya está en el plan de desarrollo del gobierno, que está presupuestado, va a quedar presupuestado también para el próximo año, para que el gobierno nacional nos ayude con anualidades de 200 mil millones de pesos para ir pagando la deuda. Pero lo cierto es que ya hay una solución técnica, hay una solución viabilizada para la solución del déficit de litros por segundo que hoy tiene nuestra ciudad. No importa, solucionamos con un solo micrófono. Adelante. Hola, soy el presidente, soy el candidato más joven de todos acá, sin embargo, estamos preparados para gobernar. El tema de la solución es la estructura del distrito frente a la solución. Hay varios estudios, uno de los que hacía los Andes, y técnicamente tiene que estar viabilizado para, con parte de lo que trajeron a población acá, debe haber unas plantas desalizadoras, tanto en el sur, tema del horizonte, o sur colorado, para que pueda ayudar a solucionar el tema del agua. Pero eso también debe comprometerse que la ejecución debe ir solucionando por sectores. ¿Por qué? Porque ya la sociedad samaria no aguanta más el tema de que no hay agua en la ciudad. Entonces no podemos seguir en la problemática de que el agua, hay que esperar que el proyecto sea el macro proyecto el que solucione la problemática. Pero también hay que tener en cuenta que el gobierno nacional tiene que comprometerse con unos recursos importantes, vía COMPES, que hoy no están claros. Y otra problemática, nosotros... Ya, ya, el tiempo se terminó, cierra, por favor, José Abel. ¿Quiere cierra la idea para la concluir? Sí. El nuevo contrato del agua hay que mirar unas situaciones inviables. El tema de cómo vamos a financiar la capacidad de las nuevas... Cómo vamos a financiar la capacidad que tiene el tema del gasto de energía. Hoy nos gastamos 12 mil millones y la nueva solución plantea 20 megas de energía. Entonces hay que mirar ese tema. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Buenos días. Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, nosotros no haremos el proyecto del urbano. Nosotros, mi gobierno, revisará ese proyecto en profundidad. Porque puede ser más grave la cura que la enfermedad. Nosotros planteamos que con las fuentes de agua que hoy tenemos, realizando un proyecto que implique embalsar agua, atendiendo recomendaciones del Banco Mundial que plantea que hoy el problema del agua pasa por comenzar en el mundo, no solamente en Santa Basta, a depósitos de agua. Vamos cerrando, por favor. Depósitos de agua. Hay que depositar agua para garantizar el servicio de agua. Entonces, el proyecto debe ser reformulado. Y tenemos para esto donaciones para hacer un nuevo estudio o adecuar el actual y la financiación por vía falta multimedial. Seguimos entonces con Carlos Pinedo. Adelante, Carlos. Buenos días para todos. Inicio del programa. Quiero darle las gracias al Comité Interregional por este gran conversatorio, esta gran integración que tenemos hoy aquí. Primero, nosotros sí vamos a hacer la planta del Curval, pero no como lo plantea la administración. Ese proyecto, como tal, es un proyecto totalmente lesivo para el Instituto de Santa Basta. Nosotros vamos a hacer la planta del Curval, vamos a solucionar un problema de salud pública que ahí existe, vamos a pegar la planta del Roble con Mamatoco y vamos a comer el agua del sur del río Córdoba. Ahí está la solución de agua a mediano plazo del Distrito de Santa Marta. Nos estaríamos gastando, ah, y vamos a corregir el problema de alcantarillado porque eso no puede estar solo. Tiene que ir articulado el acueducto de Santa Marta con el problema de alcantarillado y alcantarillado pluvial. Y es fundamental adoptar un plan maestro de acueducto de alcantarillado que sería la hoja de ruta de la ciudad de Santa Marta en los próximos cuatro años y dos años. Así como demandamos el proyecto del río Magdalena, también nos vamos a poner al agua que viene de esos sectores porque es lesivo. En términos económicos, el proyecto está en 1.7 y caería más o menos, el costo solamente eléctrico, sería de 3.6 millones de pesos a 10 años. O sea, supera inclusive la inversión, por eso nos ponemos a ese tema. Hay que mirarlo de dos puntos de vista a la solución. El tema de la contingencia. Nosotros vamos a terminar el tema de la planta de Gaias. Hay que ampliarla para pasar de 3.8 litros a 5.5 litros. Vamos a utilizar los 11 pozos para darle otros 10 litros por segundo a la ciudad, 100 litros por segundo a la ciudad y ahí mejoraríamos el tema del corto plazo. Vamos a hacer la planta, un embalse o reservorio de agua en el río de Gaias para que en el corto plazo, 2, 3 años, tengamos ya la solución. Ahí vamos a dar el 15% de agua a la ciudad. En realidad, eliminando ese 15% que se le está pasando a Bama Topo, resolveríamos con el 30% en el corto plazo. Es decir, algo rápido que necesita la ciudad en el tiempo de agua. Gracias, Hugo. Y Aris. Bueno, muy buenos días a todos. A Santa Marta le quiero decir que el 29 de octubre tiene la oportunidad de elegir un alcalde que es ingeniero hidráulico. Él es diseñador de productos y alcantarillado. Esta solución del agua, que también comparto con Rubén y con Uber, le odina lo que ha planteado la administración actual. Esto lo haremos en tres días. Primero, en el corto plazo, le echaremos mano al sistema de distribución. Segundo, por tanto, en el mediano plazo, evaluaremos las alternativas de nuevas fuentes. Y tercero, desarrollaremos paralelamente el plan maestro de acueductos y alcantarillado, tanto sanitario como plurial. Yo me resisto a seguir sin saludar a Santa Marta. Estamos diciéndole al mundo que estamos en Santa Marta. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno de Santa Marta, que veíamos la cuestión de la mensaje. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno de Santa Marta. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno de Santa Marta. Soportaré al hombre más grande de la Reina Latina. Dios te salve, ciudad de cada día. En el pródigo valle, el soberano sol, Con sus fantásticos hieles, Apenas sueltan, anclan los paqueles, Que lumbra la visión del espibano. Y nacen a la cántica sonora, De un mar azul y transparente y terso, Para hacer alma dentro con un verso, Son el recuerdo de la infancia y terso. Estamos en pintadura y no van a permitir que se vea. No, no, no. Usted puede usar si quiere su tiempo, Pero hay unas reglas que establecieron al inicio. Y como dije, y como dije, y como dije al inicio, Ustedes como candidato tienen que dar el ejemplo del cumplimiento de la regla. Gracias por acompañarnos. Por favor, seguimos con las preguntas, Seguimos con las preguntas, por favor. Un tema tan importante como es el agua y el acantarillado de Santa Marta, Requiere de toda la atención y todo el respeto. Así que por favor, le pido a los asistentes, Calma y por favor, con postura. Aquí están las propuestas, estamos escuchando propuestas. Un tema tan fundamental para Santa Marta, Como es el agua y el acantarillado, Debe tener toda la atención del caso. Así que, por favor, silencio. Y pedimos, pedimos por favor, otra vez a los asistentes, silencio. Y le damos continuidad con las reglas establecidas al inicio Por la organización del foro a las preguntas por los candidatos. Sigue, Alfonso, las tres candidatas. Buenos días. No puedo perder la oportunidad para saludar a los asistentes, A la señora de Alcalá, por la invitación y a todos los presentes. Este es un tema de voluntad y confianza. Hay que darle confianza a los actores. Hay que darle confianza a la banca multilateral. Hay que darle confianza al gobierno nacional. Este es un compromiso de vida. El agua es vida para todos. Y entre todos debemos construir el proyecto. Hay que pensar en un proyecto multimodal. La solución no es única. Por eso tenemos que pensar en diversas opciones. Empezando desde las pérdidas, que es muy importante. Empezando desde el proyecto que está en fase 3, que hay que actualizarlo, que es el de Toribia y Córdoba. Y por qué no revisar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros con los que se conformó el proyecto del Curbal. Pondremos una lupa al proyecto, porque realmente el reparo es el mismo. Pero lo importante es que exista solución a la problemática del agua de Santa Marta. Y necesitamos amigos. A mí se me hacía agua la boca con lo que nos contaba la banca multilateral. Hay que traerlo. ¿Por qué no lo hemos traído? Y vamos a hacer el proyecto de agua de Santa Marta y la solución definitiva. No más titulares. Hemos finalizado la primera ronda de preguntas, un tema tan clave, tan fundamental, como lo mencionaba ahorita, para Santa Marta, un tema prioritario como es la solución del agua y el alcantarillado. Seguimos entonces con nuestro segundo tema, que tiene que ver con turismo sostenible y cultura. El turismo sostenible y cultural representan un gran motor de crecimiento económico para Santa Marta. Un gran potencial. Santa Marta tiene unos beneficios, o tiene una ubicación estratégica para el tema del turismo. Tiene unas cualidades naturales que debe explotar. Tiene además un turismo histórico que debe desarrollar, por supuesto, respetando la cultura y respetando el medio ambiente. En ese sentido, ¿cómo plantean desde la alcaldía las estrategias específicas para fortalecer este sector? Que es uno de los sectores más importantes y que impacta en mayor medida el PIB de la ciudad. Y cómo pretende involucrar a la comunidad y a los empresarios turísticos y al gobierno en la promoción del turismo sostenible y cultural. Empezamos entonces, en esta ocasión, vamos al revés. Abre Alfonso, que cerró ahorita. Adelante. Y cerramos. Patricia, a la ruta. Adelante. Tiempo, por favor. El desarrollo turístico sostenible es relevante para la ciudad de Santa Marta y hay que generar los espacios precisamente de confianza que tenemos que crear y construir. Hay que volver a la ciudad de Santa Marta, una ciudad inteligente y de desarrollo sostenible. Hay que lograr ese sello. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que nos va a capitalizar para el futuro. Hay que trabajar muy de la mano con la articulación de los actores. Aquí en Cámara de Comercio existe el Cluster de Turismo. La alcaldía estará presente haciendo parte del Cluster de Turismo, concertando y dialogando con los diferentes actores relevantes de la ciudad. Y de otra manera también hay que superar todas las barreras de entrada que existen para el desarrollo empresarial. No es dable que en estos momentos existan grandes tropiezos para las empresas en invertir en Santa Marta, en diversos trámites engorrosos que se generan alrededor del desarrollo empresarial. Y el turismo no va a ser la excepción. Tenemos que capitalizar muchísimo todos los atributos que tiene la ciudad de Santa Marta. En realidad, ya terminaste. Adelante, Alic. Bueno, muy brevemente, es el tema de potenciar el turismo en Santa Marta. Seré el alcalde que abrirá las puertas al comercio 24 horas despiertas en Santa Marta, desde el punto de vista comercial. Porque hay que reactivar el comercio, porque esa es una de las potencialidades que tenemos nosotros en los samarios en aprovechar el sector turístico. Y justamente por el lado del sector, de los gestores culturales, pues apoyarlos y fortalecerlos para que esos esfuerzos individuales a nivel cultural se conviertan justamente en empresas gestoras de cultura. Gracias, Marín. Continuamos, Júber. Nosotros desde la alcaldía vamos a invertir en turismo. Y para eso vamos a decretar la expansión del centro histórico en el sector que usted conoce como el bordo. Ahí vamos a construir un edificio que va a ser el centro de convenciones para 1.500 personas para poder traer esa oferta turística que se está yendo porque no tenemos sino el Santa Marta Hotel que simplemente tiene para 640 personas. Ahí vamos a tener 1.500 personas. En el sector del bordo hacia abajo vamos a construir hoteles construidos por el distrito. Y vamos a ampliar esas 540 casas que corresponden al barrio territorial norte. Las vamos a desilitar para que se haga el tema de vivienda turística, que sean operados por la gente que vive ahí mismo, en el barrio de Pescadito, 20 de julio. Que se capaciten el bilingüismo, atención al cliente. Y en los demás sitios turísticos vamos a construir parqueaderos. En Bonda, en Taganga, parqueaderos públicos para vehículos. En el centro también vamos a construir 2 edificios que tengan para 500 vehículos para que se puedan potencializar el centro de la ciudad. Y en los centros de... vamos a hacer senderismo. En muchos corredores, sobre todo en los 15 puntos turísticos de Bonda, vamos a hacer senderos peatonales para que pueda llegar la gente y hacer con conectividad el ejercicio de un buen turismo de naturaleza. Gracias, Hugo. Continuamos con Carlos. Adelante. Nosotros estamos faltos de honrar nuestro apellido. Nuestro apellido es Turismo, Cultura e Idiosincrasia. En nuestro gobierno, en el gobierno de ustedes, donde tienen que participar de manera decidida, vamos a hacerlo. Vamos a preparar a nuestra gente para recibir el turista. Eso es fundamental para el desarrollo de esta ciudad. Que se cree un muelle de cruceros. Que nuestros guías turísticos sean bilingües. Que en realidad nuestros transportadores sean bilingües. Que no se quede en el discurso, por amor a Dios, la pista del aeropuerto. Que se haga la pista del aeropuerto Chimó Colívar. Que se amplíe. Tengo años y años escuchando lo mismo. Eso es fundamental para que lleguen más vuelos internacionales a la ciudad de Santa Marta. En definitiva, lo fundamental para el turismo es preparar a nuestra gente para recibirlo. ¡Este es el alcance! ¡Este es el alcance! ¡Este es el alcance! Gracias, por favor, al público. Por favor, al público. En mi gobierno... Mi gobierno del turismo quiere que sea responsable para que el negocio o la industria del turismo sea sustentable. Es necesario, entonces, garantizar la infraestructura necesaria para un turismo responsable. Generaremos la primera empresa de economía lista para producción de energía solar. Para disminuir los costos del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Santa Marta. En función de los ciudadanos samarinos y de la empresa del turismo. Será necesario, entonces, también garantizar un acueducto del tamaño y de la necesidad de la ciudad de Santa Marta. Tiempo, redondemos la idea, por favor. Que además garantice también tarifas de servicio de agua acorde con el negocio del industrio del turismo. Gracias. Seguidamente, Jorge. Bueno, mi programa de gobierno es Santa Marta, potencia mundial en educación, turismo y sustentabilidad ambiental. Nosotros no podemos desarrollar la industria del tarismo si no incluimos a las comunidades. Por eso nosotros concuerdo que debe ampliarse la pista del aeropuerto, el muelle crucero. Pero nosotros debemos ser inclusivos socialmente. Entonces debemos traer desde Taganga y la playa Pescadito a hacer un túnel. Para hacer el muelle crucero y traernos, incluir a toda la comunidad de San Fernando, Macho Vives. Traerlo con desarrollo comunitario. Ayudar un subsidio al gobierno nacional que es Arregla Mi Casa, de 23 millones. El distrito se compromete con la falla de la vivienda. Y traer, desarrollar el turismo comunitario para que la comunidad pueda desarrollar el tema de inclusión en prestación de servicios turísticos. Pero debemos darle herramientas también a todas las comunidades en bilingüismo. En atención al cliente porque nos hace falta mucho. Hoy Santa Marta ocupa la sexta posición a pesar de todas las fortalezas que tiene Santa Marta para hacer potencia mundial en turismo. Y para redondear, eso solo se puede si el sector privado y toda la sociedad soluciona y planifica ese desarrollo turístico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es resignificar, lo primero resignificar el turismo de la ciudad como el gran negocio de la ciudad, como la ocupación propia y real de la ciudad. Lo otro es hacer unas inversiones en infraestructura para el desarrollo turístico y ahí es clave. Por supuesto, la pista, la continuidad de la pista del aeropuerto. Revisar las pasajeros portuarios por aquello de que los clientes nuestros son los más costosos del Caribe. Hacer inversión en muelles, pero también inversión en muelles de cruceros. Estos son proyectos que estamos dejando dentro del presupuesto del próximo año y ya lo venimos gestionando por algunos ministerios, pero que es clave el acompañamiento de todos los gremios para poderlo lograr. Vamos a hacer énfasis en el turismo cultural, el turismo de los pueblos ancestrales, también resignificando su papel en el turismo para poder demostrar al mundo la cosmogonía que existe aún de los pueblos ancestrales. Y vamos a hacer una inversión muy importante para poder desarrollar el turismo comunitario. Es el turismo que está desarrollando la comunidad en toda la troncal, en todas las veredas de allí que van al Parque Tairona, a Ciudad Perdida, y por los lados de Milda, que es el turismo de habitamiento. Cuando cerramos, por favor. Y a la parte de la ciudad de México, para que lleguen mayores inversiones. Por favor, por favor, el público, por favor, el público, por favor, el público, oye. Bueno, seguimos entonces con la réplica del candidato Rubén. No, más, es que es una implicación. Por lo tanto, la ciudad ha planteado una excelente hoja de puestas. Yo creo que es necesario y de manera concertada con los sectores de la ciudad. Ya hicimos la transformación del cuarto de Santa Marta en un puerto con mayor vocación turística. No necesitamos seguir o construir otro puerto. Necesitamos concertar el desarrollo dentro del puerto actual de una plataforma turística de alta calidad para hacer de la industria del turismo nuestro principal puente de riqueza colectiva. Gracias. Seguimos entonces con la tercera ronda, la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con infraestructura para el desarrollo urbano. El desarrollo de la infraestructura es crucial para la modernización y la conectividad urbana. También para la competitividad y va en línea, además, con el turismo. Para tener un buen servicio a los turistas debemos tener una infraestructura robusta. Y aquí la pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cómo plantea abordar la planificación y la ejecución de proyectos de infraestructura urbana en la ciudad, incluyendo la ampliación de vías y desarrollo del sistema de transporte sostenible? Entonces aquí empezamos nuevamente con Patricia. Adelante, Patricia. Bueno, para poderlo hacer concreto, viene la fase 2 del centro histórico y es toda la restauración de ellos. Hay que mirar las fuentes de financiación para poderlo hacer. Hay que subpetalizar los cables, hay que mejorar todas las plazas. Y eso tiene que ser en las principales avenidas que componen el centro histórico. Lo segundo, por supuesto, hay unas nuevas vías que hay que plantearse. Por ejemplo, la terminación de la avenida Cámaca, para que nos pueda ayudar a desembotellar y sea una nueva arteria que entra a funcionar en la ciudad, precisamente para la prestación de una mejor llegada turística. Vamos a trabajar con la concesión paraguachón para ampliar esta vía del 11 de noviembre hasta el peaje, para que se pueda hacer la doble calzada y se pueda desembotellar de allí para todos los que entran y salen de la ciudad. Vamos a fortalecer las nuevas centralidades que están surgiendo hoy en la ciudad, que precisamente es en distintos barrios que están bastante alejados del centro de Santa Marta. El centro hay que desconcentrarlo. Esas nuevas centralidades que están surgiendo a partir de los barrios. Entonces les vamos a hacer inversión, sobre todo para hacer vigilancia y control de los espacios públicos que estén al servicio de la ciudad. Gracias. Doctor Ortega, por favor. Adelante. Sí, sin lugar a dudas, todo debe ser planificado. Nosotros necesitamos avanzar en el centro histórico de Gaira, en el centro histórico de Pescadito y en el centro histórico de Taranguibón. Pero también necesitamos unas vías importantes. Creemos que tenemos que hacer un estilo puente en la local del Caribe, entre Buenavista, Mamatoco y Líbano, la doble calzada de Líbano, la doble calzada de Líbano vía alterno, la doble calzada que va de la Universidad de Magdalena de Líder y Ríos. Son infraestructuras importantes para el desarrollo. Hoy estamos embotellados en la ciudad. El tema de movilidad va a seguir bastante complejo por falta de vías. Y entonces necesitamos hacer puentes ya en el tema de Buenavista, que está muy atrancado, y la vía principal de la Universidad de Magdalena Troncal del Caribe y los centros históricos. Muchas gracias. Gracias Rubén Cardón. Definitivamente, la movilidad es uno de los mayores obstáculos para la dinamización de la industria del turismo en la ciudad de Santa Marta. Sobre todo, la gran cantidad de turistas que llegan con, bueno, y con por pie, no por pie aéreo. Eso implica necesariamente un plan vial o un plan de movilidad, que no solamente contemple las zonas de centralidades de hoy, sino lo que va a hacer a futuro un desarrollo turístico de gran plano. Yo creo que Santa Marta necesita una inversión muy fuerte, incluida en el plan maestro de 500 años. A instruir en el plan maestro de 500 años en la extranjera ciudad vial de la ciudad de Santa Marta. Sí, sí, sí. Gracias, don Miguel. Carlos Pinedo, adelante. Definitivamente hay que apostarle a nuevas vías, a descongestionar el centro histórico, la terminación de la avenida Libertador, la zoncal del Caribe que pega con la avenida del Río, con la avenida del Río que pasa por la Universidad del Magdalena, la terminación de la avenida Tamacá, eso es fundamental para la movilidad. Pero de igual forma, mis queridos amigos, buscar secretarios de movilidad idóneos. Eso es fundamental, que sea la persona de verdad capaz que pueda desarrollar la movilidad del distrito de Santa Marta. Una zona de parqueaderos en el centro histórico es fundamental, hoy no la tenemos. Si hacemos estas inversiones, como ya están proyectadas, tengan la plena seguridad que vamos a avanzar en movilidad. Sacar, hoy quedamos, la alcaldía no tiene patria, la alcaldía quedó sin patria, está arreglada en toda Santa Marta. Hombre, vamos a hacer el edificio administrativo, ahí en la antigua terminal del transporte, que eso nos ayuda a descongestionar todo el centro. Tenemos aquí una réplica, cerremos la ronda y luego la réplica. Cerremos la ronda y luego vamos con la recomendación. Por favor, aquí hay un llamado a la orden que hace uno de los candidatos, así que le pedimos al público, como las recomendaciones que hicimos al inicio, por favor moderarse, por favor, esto no es una competencia de aplausos. Entonces, por favor, limiten los aplausos y demos trámite, por favor, normal a este panel. Adelante, Uber. No, está bien, eso es verdad, somos Caribe, somos Caribe, y yo sé que eso hace parte de nuestro ADN, pero, por favor, estamos nuevamente que hemos solicitado el respeto, la moderación, y para poder avanzar, les pedimos, por favor, mucha, mucha calma. Adelante, Uber. Gracias. Bueno, el plan distrital empieza por abrir la carrera primera, que está cerrada, vamos a hacer doble calzada, vamos a abrir las otras vías del centro histórico que se encuentran cerradas. Hemos propuesto dos parqueaderos públicos en el centro de la ciudad, uno en la calle 12, y otro en la calle 19, en un local que era del distrito. Ranteamos también, articular el plan vial del norte para allá, en el sector de la lucha, armar una vía que contone la troncal con la vía alterna al puerto, hacer la que pasa por frente de la Universidad de Magdalena, que caiga allá por el lado de la avenida del río, hay que comprar 15 predios que se necesitan ahí, eso da movilidad a la ciudad, inmediatamente, y irnos también a articular en el plan de desarrollo, como lo que tiene que ver con las vías terciarias para el sector de lo que es Huayaca, el sector de Irocasaca, todos esos sectores, vías terciarias, la plata la está regalando el Estado, entonces nosotros nos vamos a articular a desarrollar todo lo que tenga que ver con vial en el sector rural, y aquí en el distrito de Santa Marta, ¿Tiempo, José Ramón, la idea? Bueno, en el distrito de Santa Marta, acabar con todas las glorietas esas que están, y hacer puentes a desnivel, sobre todo en las entradas que es la avenida Ferrocarril, que se necesita que sea más rápida, entonces hacer puentes a desnivel en las transversales, por ejemplo en la Santa Rista, en las otras, para que en la entrada a la ciudad de Santa Marta se pueda hacer 5 y 9. Gracias, Huayaca. Bueno, importante decirle a la ciudad, y a los amarillos, que la ciudad está en caos, en todos los sectores, y eso, precisamente por eso, es que existen tantas dificultades en todos los sectores de la ciudad, especialmente en el tema de movilidad, porque la ciudad carece de un plan de movilidad, y por lo tanto, lo primero que nosotros movemos como alcalde es crear el Centro de Innovación de Movilidad para el distrito de Santa Marta, ese centro será el encargado justamente de estudiar la movilidad, aquí no se le puede ocurrir cualquier cosa, como aspirante a la alcaldía, pero es concursando a la ciudad, para poder ir concursando a los expertos, cuando se pueden proponer ante la alcaldía, que realmente funcione en un distrito como Santa Marta. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Estar en caos implica solucionar los problemas de movilidad y de contenididad o infraestructura, y el distrito tiene que capitalizar, siendo socio de esos grandes proyectos de inversión. Hoy la ciudad está colapsada en su centro, el mercado público, hay que sacarlo de allí, hay que hacer una nueva central de abastos, y por qué no pensar en un aeropuerto regional, está en nuestro programa de gobierno, hay que pensar como una solución entre diversos municipios del territorio, y asimismo, el tema de movilidad es importante empezar en nuevas vías, ya tenemos muchos años que no generamos nuevas vías, la carrera 24 paralela a la Universidad del Magdalena, el puente sobre la Piragua, la doble calzada del 11 de noviembre, la doble calzada al puerto de Santa Marta, son vías que hay que hacer rápidamente, y desde la alcaldía de San Pedro, con Solastra, haremos las gestiones necesarias y conseguiremos los recursos para lograrlo. Créanme. Tiempo, gracias. Bueno, seguimos entonces con el... Arranca, arranca, ah, bueno, buena propuesta, vamos a cogerla. Uber, o Carlos, bueno, Carlos, eso es importante, que nos pongamos de acuerdo. Educación, educación de calidad, otro de los factores claves para poder sacar adelante un territorio, para poder avanzar y para poder mejorar también en los indicadores de pobreza. La mejora en la calidad educativa es esencial para el desarrollo de un territorio. Y la pregunta para este capítulo viene en el sentido siguiente, ¿cómo pretenden diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen una educación integral de calidad, desde el preescolar hasta la educación media? Yo le agregaría aquí también la pertinencia en la educación fundamental con un enfoque en bilingüismo y habilidades para el siglo XXI. Adelante, Carlos Pineda. Nosotros le apostamos a la transformación educativa en toda su interioridad. Lo primero es capacitar a nuestros docentes de manera real con la Universidad de Magdalena, darle maestría y doctorado a nuestros docentes para que ellos le brinden calidad a nuestros jóvenes. Si lo hacemos de esa forma, damos calidad, ellos van a brindar calidad. De igual forma, le apostamos al programa Talento Santa Marta. ¿Qué consiste el programa Talento Santa Marta? Los mejores estudiantes de las instituciones públicas del Distrito de Santa Marta se les va a conceder, ya ese programa existe, matrícula cero, una bicicleta, una o dos comidas dentro del alma máster, pero lo más importante, mis queridos amigos, que entren de manera directa a la Universidad de Magdalena sin competir con esos IFE que están dejando a nuestros jóvenes sin oportunidad. Eso es fundamental para tener una mejor sociedad. de igual forma, que se subsidie un pre-IFE para poder competir, para poder competir, que se subsidie un pre-IFE para poder competir con esa prueba y es fundamental para nosotros crear una política pública en todas las instituciones del Distrito con el tema del BINICUIN. Eso es fundamental, que el inglés sea cátedra en todos los colegios públicos del Distrito de Santa Marta. Gracias. Garantizaremos la selección despolitizada del cuerpo docente y administrativo de la educación en todos los niveles de San Juan. Garantizaremos la trayectoria educativa de todos los niveles en la ciudad de Santa Marta. Promoveremos la inclusión educativa que significa que no haya niños con capacidades especiales por fuera del sistema educativo. Hay muchos niños con capacidades especiales positivas o negativas que son excluidos del sistema y no están siendo incorporados por la ausencia de políticas que mejoren la infraestructura educativa para esas personas, para esos niños y niñas en el sistema educativo. Bueno, José Luis Ortega José Luis Ortega es el firmante del gran pacto por la educación de Santa Marta con el sindicato educadoras del distrito. Necesitamos avanzar en los siguientes temas. Para hacer potencia de educación vuelven los preescolares, contratación del PED del 24 de enero hasta el 24 de noviembre. Tenemos que bilingüismo desde preescolar hasta 11 grados. Necesitamos especial acceder a la maestría para los docentes, plan adopte una escuela con el sector privado, tiene que tener responsabilidad social, necesitamos 380 mil millones para arreglar las aulas del distrito, son alrededor de 180 colegios, de los cuales 100 están en mal estado. Y además de eso tenemos que subsidiar un pre-IFE de grado 6 a grado 11 que permita que los jóvenes se foguen para poder hacer pruebas de IFE. Hoy la mayoría están por fuera, quedan por fuera de la Universidad del Magdalena porque las pruebas de IFE son de bajo rendimiento. Para adelantar la calidad educativa es necesario que todos los sectores aporten, los padres de familia, los estudiantes, los docentes, pero también los gremios de toda la sociedad. Y en ese sentido seremos potencia de educación. Implementaremos también la cátedra ambiental, no solamente cumpliendo con un acuerdo distinto al que existe, sino que tenemos que llevar a esos estudiantes a las zonas ambientales para que conozcan de mano cuáles son los incentivos para la siembra de árboles y cuidado de bosque. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias. Lo primero es la constituyente educativa. En la constituyente educativa vamos a revisar los currículos. Ahí va a estar incluido el lingüismo desde el primer año de colegio, la escolaridad, o sea, la empresa preescolar, la inclusión, ambientes seguros, aprendizajes seguros, políticas contra el bullying, educación con enfoque de género para derrotar los estereotipos machistas que conducen a la violencia de género y cátedras especiales sobre el bien. Lo otro es el mejoramiento de la infraestructura escolar con las obras menores de la educación para arreglar todas las escuelas que están haciendo falta, mejorar, darles la dotación necesaria y también para que tengan las cocinas y los comedores para que los niños reciban el PAE de cobertura total. Es el cumplimiento. Vamos a cubrir las plazas docentes, nosotros los estamos haciendo. Vamos a cubrir las plazas docentes con el acompañamiento del gobierno nacional, con el acompañamiento del gobierno nacional. Vamos a hacer inversión dívida. Por favor, al público, por favor, orden. Vamos a cerrar la idea, las asimetrías que hay digitales para, sobre todo, para el área rural que le sirva a los estudiantes y a los docentes. Tenemos ya la universidad distrital que genera 4.000 nuevos cupos y viene con un sistema de becas. Vamos a subsidiar el transporte que le sirva a los estudiantes de la universidad distrital que de la universidad del Magdalena y vamos a crear también un sistema de bicicletas. Eso por el momento, un minuto, suave para todos los protocolos que le sirva a la universidad. es verdad, lo que se va a hacer. Gracias, tiene que ver que se va a hacer una universidad. ¡No me entira! Sí, pues seguimos, entonces, ahora, ya cerramos la... la web. Tiene novia, como tiene la esposa. Tiene razón, Uber, 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 luego, Gai, y cierra a fondo. Miren, la prueba física nos dice que no sabemos leer, no tenemos comprensión en matemáticas y no tenemos ciencia y tecnología. Y la única forma de resolver ese problema es que el niño que viene con cinco minutos de atención, usted lo puede escolarizar y que tenga siquiera dos horas de atención. por eso nosotros proponemos. Nuestro programa es que Santa Marta sea vista como un campus educativo para que Santa Marta se convierta en una ciudad educadora, en donde hacemos un convenio para ampliar cobertura con las universidades, con las corporaciones como Corporación Bolivariana del Norte, CETECOS, para que se le dé, para que esos jóvenes que están allá salgan a hacer una especie de escolarización de aquellos jóvenes que no están escolarizados, para poderlos meter al sistema y que ellos puedan mirar la ciudad de otros partos. No va a poder haber en la ciudad de Santa Marta una persona que ocupe el espacio público si no va a capacitarse en bilingüismo, en atención al cliente, porque vamos a seguir trayendo, el año pasado entraron 20 mil venezolanos a la ciudad de Santa Marta que no tienen ningún tipo de capacitación. Entonces, hay que hacer que la gente vea la necesidad de que si va a vivir en la ciudad tiene que educarse y de esa forma lo vamos a hacer por los jóvenes que puedan llamar a sus jóvenes que están desescolarizados a traerlos a que entren a un ambiente escolar. Gracias, Marisa. Bueno, iniciando nuevamente, Santa Marta carece de una política pública, no podemos mostrar algo que no existe, así que hay que formular y muchos cuentos y muchos rollos se han pasado de estos gobiernos y a la final no han hecho absolutamente un carajo la educación. Como docente, como normalista que soy, la calidad de Santa Marta se mejora o se mejora. Muchas gracias. Alfonso Lastra, por favor. Es importante que desde la construcción colectiva asista a una agenda compartida entre el sector empresarial y el sector público para efectos determinar cuáles son las necesidades del sector empresarial y así fortalecer la oferta académica. Por eso es muy importante encontrar que hay espacios a través de la concertación. Es así como en el programa de gobierno Más Educación vamos a hacer una educación integral en donde se intervenga la infraestructura, se intervenga la tecnología, se intervenga la planta docente y se intervenga definitivamente el bienestar de los jóvenes. Nosotros podemos pensar en el bilingüismo, está el bilingüismo en mi plan de gobierno, pero el problema social que existe con el bullying es muy grave y tenemos que intervenir rápidamente en esa situación porque hay un tema componente social que hay que atacarlo. El bullying en estos momentos está haciendo mucho daño a nuestros niños y ahí es donde hay que hacer la gran intervención. Eso es verdad. Gracias. Entonces ahora seguimos con el siguiente tema que es seguridad y convivencia. La seguridad es una prioridad para el bienestar de los ciudadanos y la pregunta es ¿cómo plantea fortalecer la política pública de seguridad y convivencia en Santa Marta incluyendo la implementación de sistemas de vigilancia y la construcción de infraestructura para las fuerzas de seguridad? ¿Qué propuestas tiene para promover el tejido social y prevención del delito? Empieza Uber Aries Alfonso y después empezamos aquí le cede a Uber le cede a Aries Hay dos cosas que hay que hacer urgentemente Primero insistir al presidente de la república que concierte con los grupos armados de la Sierra Nevada un cese del conflicto y que esos pueblos campesinos indignas vivan en paz porque no solamente eso está haciendo eco en la zona rural sino también que tienen sus afectaciones y lo estamos viendo los amarios en la zona urbana así que ese tema del conflicto armado de la Sierra Nevada impacta mucho lo que incluso en materia de homicidios está ocurriendo en la ciudad de Santa Marta así que a eso hay que insistirle al presidente de la república y por otro lado en lo que tiene que ver con la seguridad es llevar juntamente la oferta de los programas sociales a la zona perimérica a esa gente en caso de recursos para que esa gente aproveche el tiempo en tiempo productivo a llevarle la oferta del Estado con programas sociales culturales deportivos para que esa gente muchas gracias que maneja la seguridad no es la policía el primer policía es el alcalde y es el que tiene que conocer los sectores en donde está nosotros vamos a hacer zona segura por ejemplo cojamos un sector del mando vamos a poner a los presidentes de una nación comunal que nos empadrone quienes son los que están delinquiendo para nosotros prevenir el delito con el tiempo entonces ¿cómo vamos a prevenir eso? vamos a anticiparlo al delito y diciéndole el distrito te va a proponer una oferta que es zanahoria o castigo como dice por ahí y garrón una de las dos cosas y cómo le vamos a decir aquí está la oferta educativa que cabe de expresar ahorita nosotros le vamos a dar la oportunidad a ese joven que está delinquiendo que se vaya para alguno de los centros que nosotros vamos a financiar que le vamos a dar dinero y ahí vamos a prevenir el tema del delito anticipándonos ya el tema de las cámaras de seguridad son otras cosas que vamos a hacer pero lo primero que hay que hacer es anticipar el delito buscando a esos jóvenes que están desecolarizados y decirle aquí tienes otra alternativa de vida si no lo vas a hacer te voy a perseguir te voy a poner cámara de vigilancia porque no te vas a poner a seguir plateando la ciudad porque tenemos que poner orden en la ciudad ser la tercera ciudad con mayores homicidios en Colombia es realmente vergonzoso y eso se debe a que los jóvenes nuestros están carentes de oportunidades muchos jóvenes tienen que ir a la delincuencia en el mejor de los casos en informalidad por eso es importante entender que hay que generar oportunidades más allá de la tecnología más allá de la inteligencia más allá de la articulación y la armonía que debe haber con la fuerza pública a propósito un saludo muy especial a todos los que integran la fuerza pública y a sus familias pero más allá de eso porque trabajaremos de la mano con la fuerza pública es importante entender que el territorio necesita oportunidades para poder desescalar esa ola terminal que hay en la ciudad de Santa Marta y es momento de pensar también de que esas oportunidades hay que también dárselas a los grupos de márgenes de la ley apoyamos el proyecto de paz total del gobierno nacional y vamos a ser parte de eso vamos a construir y desde nuestra experiencia en Cámara de Comercio vamos a lograr hacer proyectos productivos de emprendimiento y formalización para esos miles de jóvenes que van a desertar hay que ser categórico cuando uno se pronuncia y lo que hay que decir es que la política de seguridad del distrito de Santa Marta fracasó esa es la realidad de esta ciudad ¿qué vamos a proponer nosotros? nosotros vamos a proponer como se ha desarrollado el mundo las ciudades más seguras del mundo le apuestan a la inteligencia artificial le apuestan a monitorear las ciudades pero no solo para agravar el delito para prevenir el delito es fundamental monitorear las ciudades pero además de eso Carlos Pinedo no pretende que el coronel de la policía sea su mejor amigo Carlos Pinedo no pretende que el coronel de la policía pertenezca al movimiento Santa Marta si puede yo necesito un coronel de la policía al servicio de toda la ciudad de todos los amaros y nosotros le damos los insumos a la institución y le pedimos que nos brinde una ciudad segura dándole las herramientas porque además de eso mi querido amigo la seguridad comienza así alcalde de Santa Marta Policía Nacional Rama Judicial y cuál es la otra parte que hace falta ustedes mi gente la gente decente de esta ciudad seguimos con Rubén perdón adelante ya Rubén ¿dónde hemos estado en los últimos tiempos? en una ciudad insegura durante los últimos tiempos y metiremos socialmente en los territorios donde se genera el conflicto en los territorios donde mal se señala están los indicadores de criminalidad necesitamos que la paz total implique la destrucción de la pobreza de la desigualdad y de la destrucción administrativa necesitamos y vamos a implementar las acciones pertinentes para que los jóvenes están siendo instrumentalizados por los actores del conflicto y los actores de la violencia en la narco economía no estén a merced de estos actores gracias si yo y si yo soy un pacto con Rubén y con Lantra el tema es que la seguridad no se puede pensar en el tema de policía nada más el tema de la cámara de vigilancia hay que revisar todas las juntas comunales que le dieron cámara y no están funcionando pero es combatiendo la desigualdad y la inclusión social hoy los jóvenes están siendo rechazados por la sociedad porque no hay una política pública de rehabilitación para esos jóvenes pero también estamos en un tema de pobreza muy alto alrededor del 70% en la ciudad de Santa Marta entre extremo y moderado y eso significa que si no avanzamos en el tema de educación en el tema cultural en el tema de combatir la pobreza no podemos pensar en combatir la inseguridad y para eso es necesario articular con los sectores hoy que son estratégicos para combatir la seguridad taxistas mototaxis y financia privada articulada con la policía nacional entonces nosotros le vamos a decir a los mototaxis vamos a cambiar seguridad y seguridad vial por quitarles el día sin moto el día el parrillero hombre y un día en bicicleta porque los mototaxis hoy se les cuestionan a pesar de que ellos están trabajando en la moto mucho pero no están trabajando para la seguridad de la comunidad y es necesario que ellos se les brinden unas oportunidades en reinserción laboral pero también se les brinden unas oportunidades en el tema de que hagan parte de la seguridad ciudadana si apoyamos entre todos comunitariamente muchas gracias gracias los gobiernos que más hemos invertido en la arquitectura social somos nosotros en deporte en cultura yo les voy a decir a los moderadores y organizadores de esto que necesito garantía no puede ser que cada vez que yo hable los señores acompañan a los señores eso no lo tienen que decir a los señores eso estamos aquí y ese llamado lo hemos hecho vaya que por favor la disciplina oficial por favor al público por favor al público por favor al público un momentico Patricia iniciamos nuevamente el cronómetro por favor al público otra vez un llamado a la calma un llamado al respeto nuevamente por favor respeto el cronómetro inicia nuevamente Patricia sigue adelante y repito los gobiernos que más han invertido en la arquitectura social somos nosotros escuelas populares desde el corte escuelas musicales becas para el estudio de los jóvenes sin embargo hay que continuar haciéndole y construyendo esta arquitectura social vamos a trabajar también por una red de gestores de convivencia que incluya a los mujeres y los jóvenes una Santa Marta que cuide a los jóvenes y a las mujeres es nuestra propuesta promover pactos por la vida para prevenir el delito y trabajar por supuesto en la inversión de las cámaras que son absolutamente importantes estamos en una era digital el delito también se previene con inteligencia con inteligencia por supuesto con inteligencia pero también con inversión el parque automotor que tiene la policía a través del consejo entregarle el fondo de seguridad para que estas cámaras funcionen y se puedan comunicar con el CIES que sean cámaras que también sirvan para prevenir el delito el mapa de seguridad de la ciudad que hemos elaborado desde el gobierno y desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia la policía lo pueda adoptar y pueda trabajar nosotros le vamos a dar las herramientas económicas para que puedan trabajar gracias Patricia tiempo aquí tenemos un derecho a réplica Mari si yo quería decirle al señor Carlos Pinedo algo yo la Patricia también que si muy bonito el tema de las propuestas pero responsables directos del caos de la seguridad ustedes no encargan usted tuvo 8 años en el consejo lo que hace parte de un movimiento que lleva casi 12 años en el gobierno así que el tema es no es tanto con el público por favor calma respeto al público por favor sigue adelante el tema es ser sensato poner el corazón en la ciudad la ciudad está en caos en todos sus sectores necesitamos concursar por favor al público adelante Javi después secretar infraestructura necesito concursar a la ciudadanía y a todos los expertos en temas de seguridad para poder desarrollar una política pública de seguridad del distrito coherente y responsable con la ciudad de Santa Marta gracias habíamos quedado habíamos quedado en que no hay que era una sola réplica y no hay contra réplica entonces esas son las reglas del juego y hay que respetarlas pero tú no puedes permitir una réplica por favor el público el público por favor por favor orden orden el público por favor respeto por favor respeto respeto por favor silencio por favor al público le pedimos silencio le pedimos respeto y le pedimos calma esto es un ejercicio de escuchar las propuestas con respeto así que por favor así que por favor les pedimos al público nuevamente respeto y carlos seguimos entonces con la siguiente con la siguiente pregunta todo fue montado para esto por ello por ello por ello si ya pero la organización la regla del juego era una sola réplica aquí bueno Javier Javier adelante queremos pedirles ya estamos a punto incluso de ir cerrando nuestro debate y queremos seguir manteniendo con altura esta discusión aquí el único interés como lo dijimos al principio es generar un consenso de ciudad yo entiendo que tengamos diferencias pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo y de respetar a los demás pues entonces no le podemos exigir tampoco lo mismo a los candidatos de nuestros mandatarios responemos en medio de la diversidad y simplemente mencionar con todo respeto quien siga generando desorden en el público con todo respeto tendremos que pedirle que se retire no por nada personal sino por un buen lujo y desarrollo de un ejercicio democrático entonces pedirles ese apoyo en solidaridad de verdad entonces vamos entonces vamos a seguir reiterando que también dentro de los candidatos no tengamos ataques tendremos otros escenarios para hacerlo pero acá pedimos que lo hagamos más alrededor de las ideas de las propuestas que hay desde los gobiernos con todo respeto perfecto pero concentrémonos en el concepto pero sobre todo el tema del público les agradecemos eso se parte el debate ok entonces listo sí pero entonces el debate va a seguir pero en el marco del respeto entonces adelante bueno gracias Javier quisiera quisiera tomar ahí donde dejas ese equipo por el futuro de Santa Marta tiene que partir de eso del respeto tiene que partir de las diferentes ideas y de las diferencias de pensamiento tenemos que entender que no todos pensamos igual y tiene que haber una tolerancia si nosotros aquí no tenemos tolerancia que se puede esperar del futuro de ese equipo por el futuro de Santa Marta entonces por favor vamos a seguir con otro tema que es la atracción de inversión un tema clave para el futuro económico y social de la ciudad la atracción de inversión es esencial para el crecimiento económico local genera además empleo genera además tributos que después se convierte en inversión social y en educación y salud y ahí la pregunta es la siguiente ¿qué medidas específicas tomará para crear un ambiente propicio para la inversión empresarial en su ciudad incluyendo incentivos fiscales y la simplificación de trámites mientras se garantiza la protección del medio ambiente? aquí vamos a empezar desde Alfonso Viterramos con Patricio adelante Alfonso la atracción inversión es la coherencia entre el desarrollo social y el desarrollo económico allí tenemos que ser impactantes en la ciudad de Santa Marta no puede ser que se haga inversión social y no se haga inversión económica y viceversa por eso desde la administración lograremos inversión social e inversión económica ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a destrabar todos los trámites que existen los cobros injustos que existen hoy en la ciudad de Santa Marta y que han generado unas dificultades para el sector empresarial para que venga a sentarse aquí en la ciudad de Santa Marta no es justo con quien da trabajo que vengan y impongan trámites ilegales y trámites engorrosos eso todo se va a desmontar vamos a subsidiar vamos a alimentar con recursos al danza para que no esté cobrando tarifas injustas vamos a desmontar todos los cobros y termino con esto es necesario hacer hitos importantes de proyectos de infraestructura arena de eventos central de abastos y aeropuerto internacional gracias bueno ¿cómo quedan incentivos para para mejorar la inversión y la generación de empleo? bueno por tres partes primero vamos a crear la agencia de comercio y cooperación internacional para posicionar a Santa Marta a nivel internacional segundo vamos a crear la banca para los amarios un programa para entregar créditos a los microemprendedores a los emprendimientos porque entendemos que si fortalecemos esas economías nosotros vamos a vamos a generar empleo para los amarios y tercero vamos a a desarrollar el programa obras por impuestos digitales un programa que denula obras por impuestos nacionales que permite que todos los empresarios que tributan en cuanto a impuesto predial o industria y comercio puedan destinar al menos el 50% de su pago para el desarrollo de obras así generamos un incentivo para que esos impuestos se paguen y para que se realicen las obras sin egoísmo tiempo muchas gracias y hubo el ramí nosotros tenemos que brindar seguridad fiscal seguridad jurídica en los últimos 12 años el distrito ha ejecutado cerca de 9 millones de pesos en papel pero si ha ejecutado más o menos como 12 millones de pesos en nuestro gobierno con el plan fiscal vamos a estar ejecutando cerca de 2.5 millones de pesos por año es decir 10 billones de pesos esos 10 billones de pesos lo vamos a poner a circular en la ciudad de Santa Marta pero tenemos que mirar que no hay seguridad tenemos que modificar el plan de ordenamiento territorial porque está afectando al sector de construcción eso hay que modificarlo para poder hacer los planes de renovación urbana también hay que modificar el POT es decir eso nos dará seguridad jurídica vamos a congelar el aumento de medido que tiene el impuesto predial subirle a la franja costera 3.8 billones de pesos es un despropósito para recaudarle 1.3 billones de pesos al sector más productivo nosotros vamos a reversar ese impuesto predial al 2022 y vamos a cobrar el IPC más 8 puntos que es lo que es justicia social y para terminar la idea estamos ofreciéndole a esos 140.000 personas que hoy no están tributando en la ciudad porque le inventaron una deuda que no tenía a esos 140.000 vamos a proponer una amnistía tributaria en el 2024 para que esas personas queden en 0 pesos y comiencen a tributar a la ciudad de Santa Marta pasaremos de 132.000 millones de pesos a tener a 332.000 ingresos corrientes de destinación a 500.000 millones de pesos con eso vamos a reactivar a la ciudad y vamos a traer la inversión Incentivos tributarios a las nuevas empresas que se quieran asentar aquí en el distrito de Santa Marta eso es fundamental para el desarrollo pero dándoles condiciones que le den oportunidades a nuestros jóvenes y lo que he dicho reiteradamente a aquellos como yo que pasamos de los 40 vamos a la empresa privada y nos dicen que estamos viejos que le den oportunidades a los jóvenes y a aquellos que estamos como un poquito ligeramente usado eso es fundamental para el desarrollo de esta ciudad pero además de eso mis queridos amigos tenemos que generarle un buen ambiente al empresario al que paga impuestos el que genera empleo yo me he caminado todo el comercio y le he preguntado al comercio en general que es lo que quieren ustedes que es lo que quieren el privado y que ha dicho el comercio de esta ciudad hombre Carlos que nos dejen que nos dejen trabajar que nos dejen desarrollarnos tenemos una persecución de las últimas administraciones de turno nosotros tenemos la oportunidad como en toda democracia de votar por el que nos gusta que no nos constriñan hoy se constriña el comercio ustedes saben que lo que estoy diciendo aquí es la pena verdad gracias Rubén Cardón Rubén Cardón por favor por favor por favor por favor seguridad jurídica seguridad jurídica y seguridad también ciudadana por eso me parece pasamos demasiado sondalladamente el tema de la seguridad y había derecho a un debate aquí no podemos seguir siendo neutros frente a una situación que tiene la ciudad de Santa Barta el mayor incentivo que puede haber para la inversión extranjera y nacional en Santa Barta pasa por dejar de ser una ciudad asediada por la inseguridad y por factores ajenos a los desarrollos económicos normales o legales en ese sentido mi llamado y mi compromiso es a que promoveremos fuertemente una negociación con los actores de conflicto para garantizar una ciudad que permita el desarrollo económico a través de la inversión José Luis Tres propuestas fundamentales vamos a desarrollar la industria del turismo vamos a ser la primera ciudad potencia mundial y nacional del turismo vamos a desarrollar la economía popular para dejar la exclusión social y así combatir la inseguridad y tercero vamos a crear el área metropolitana de Santa Mar la gente pueblo viejo de Ciénaga la zona banadera de Aracataca se viene a buscar empleo de Santa Mar porque allá no tienen las condiciones entonces nosotros vamos a crear los ejes temáticos del parque el banadero del café vamos a desarrollar vamos a ayudar a coordinar con la gobernación y el municipio de Pueblo Viejo el paradero turístico que tienen para que la gente de esos sectores no vengan a buscar acá empleo y por último vamos a generar 10.000 emprendimientos nuevos en la ciudad de Santa Marta diversificados no podemos seguir montando restaurantes y peluquerías en toda la ciudad hay cosas que no se consiguen en Santa Marta y para eso juega el tema de la ciencia y la innovación muchas gracias la pregunta está enfocada a brindar garantías a las grandes inversiones ok bueno lo primero es que no se puede olvidar ninguno de los compañeros que está aquí estamos en un país que tiene un alto nivel de violencia y no hay violencia ya casi que estructural por eso el presidente de la república planteó los diálogos tanto con el LL como con las autodefensas o las bandas criminales hoy precisamente en los moros está aquí el alto consejero en un diálogo con esas organizaciones de autodefensa y con la sociedad civil no podemos decir lo de eso lo segundo hay que brindar un ambiente por supuesto seguro para la inversión que viene llegando a Santa Marta desde hace tiempo se ha activado la inversión de grandes cadenas hoteleras y hay muchas en la cola acá en la ciudad no están partiendo ustedes un concepto adánico como si no existiera antes por el contrario hoy somos un paraíso de la inversión y vamos a fortalecerlo para que sigan llegando mucho más segundo hay que brindar por supuesto garantías una ventanilla única para todo el tránsito para nuestros empresarios es absolutamente importante pero que también ellos entiendan que el empleo debe ser un empleo social un empleo con inclusión un empleo también con enfoque de género brindarle las garantías para que inviertan tributariamente que haya posibilidades amplias para ellos pero que también beneficie a un empleo con mayor inclusión y con enfoque de género para nuestra ciudad y nosotros nos encargamos de trabajar todo la segunda aquí el presidente tiene la palabra para cerrar con este tema de inversión No quiero perder la oportunidad porque estaba escuchando a mis compañeros de escenario Carlos, yo vengo escuchando eso desde hace muchos años en la agrarianidad, la queja de los empresarios, la queja de los comerciantes, la vengo escuchando, no de ahora, desde hace muchos años y nos venimos quejando. Y así como la inversión se debe proteger, necesitamos hacer equipo de trabajo en función de eso. Por eso, las inversiones sociales hay que hacerlas en la ciudad de Santa Marta, hay que cerrar esas grandes brechas que tenemos en lo social, porque si no, la inversión no va a venir. Esa es nuestra responsabilidad social con los samarios, para cerrar esas brechas sociales y para que conjuntamente haya la inversión económica. Gracias. Cerramos entonces las preguntas. Ahora la última ronda va a ser, vamos a darle un minuto a cada candidato para que diga por qué deben votar por ustedes. Entonces, empezamos con Patricia y cerramos con Alfonso. Bueno, gracias. Yo de todas formas quiero decir que lamento muchísimo que las preguntas no hayan tenido un enfoque que tiene que ver con los 500 años. Tenemos un año para trabajar distintos proyectos estructurantes en la ciudad que nos lleven a celebrar los 500 años con una mejor infraestructura para el turismo, para la inversión, con mucho más seguridad, con unos proyectos ancla que vamos a desarrollar desde mi gobierno. Yo vi detenidamente lo que ustedes exponen con una propuesta de aquí a un tiempo más bien largo que corto. Necesitamos hacer unas sinergias entre los empresarios en todo el sector productivo para que podamos avanzar para la Santa Rata de los 500 años. Ya las inversiones multilaterales las necesitamos muchísimo. Ojalá no sean créditos soberanos, sino aportes y podamos hablar de las inversiones que la banca nos puede ayudar a gestionar para los 500 años de Santa Marta. Nosotros somos, perdóname, me puedes regalar... 30 segundos, 30 segundos. Somos... Aquí me están diciendo que dos minutos por candidato. Ok, vamos, vamos, tiempo que podemos dar. Sí, es que mira, nos tienen como acelerados porque en un minuto es muy difícil uno plantear... Es cierto, pero bueno, fueron las reglas que establecieron. Vamos, vamos entonces a dar dos minutos por candidato en este cierre. Entonces, adelante Patricia, inicia por favor el cronómetro nuevamente, por favor. Bueno, nosotros somos... Yo represento la mejor opción porque soy de un modelo exitoso de gobierno. En la década que nosotros estamos al frente de los gobiernos, los gobiernos del cambio, es donde más inversiones se han hecho en esta ciudad. Y los retos, que analicemos las inversiones de los anteriores alcaldes desde que llegamos, nosotros nos ponemos el cambio. Más de 5.000 obras, entre duras y blancas en la arquitectura social. Represento un modelo exitoso de gestión pública. Represento las obras que han cambiado la vida de la gente. Métanse a los barrios para que ustedes vean cómo la arquitectura social ha cambiado. Faltan todavía muchas cosas más. Yo estoy muy preparada, soy la más preparada para los 500 años entregar resultados. Tenemos una alianza y casi que un nudo ciego con el gobierno nacional en que estamos trabajando en seis proyectos estructurantes para los 500 años de la ciudad. Con un diálogo prohibido con ellos. Necesitamos el respaldo. Necesitamos el respaldo para que vean, ahorita lo decían, somos el gobierno que más ha avanzado en trabajo y con la comunidad. Por favor, el público, por favor, el público. Por favor, el público, por favor, el cogerador. Gracias, gracias. Adelante, José Luis. Sí, José Luis. Por favor, el público, respeto para que los candidatos puedan expresar por qué tienen, por qué, por qué están invitándolos a votar por ellos. Así que, por favor, respeto y tolerancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Este mensaje es para la ciudadanía samaria. La ciudadanía samaria no puede quedarse ni en el pasado ni en la grande suma de dinero que se gasta en estas campañas. Este voto debe ser libre porque los samarios hoy no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos cultura ciudadana, debido a que nos las pasamos pensando en lo personal y no en la ciudad como tal. Este es un tema colectivo. Este es un tema de responsabilidad social, de responsabilidad política, de responsabilidad de todos los gremios que tienen acento en Santa Marta. Y es necesario que la comunidad de hoy es el mejor programa de gobierno. Nuestro programa está articulado con el plan Colombia Potencia Mundial de Vida. Y es necesario que superemos esa cifra de pobreza del 70%, esa cifra de informalidad del 68% y segunda ciudad en inseguridad. Nosotros los samarios merecemos elegir bien este 29 de octubre y solamente la cédula de ciudadanía es lo único requisito que tenemos para elegirle a una propuesta distinta de ciudad. Ya el pasado terminó, ya los que representan esa parte de gobiernos anteriores terminó, pero acá los jóvenes tenemos una responsabilidad y es dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos y todos nuestros sobrinos y amigos una ciudad diferente y solamente lo logramos si tenemos sentido y pertenencia y si avanzamos en la cultura ciudadana y a la cultura política. Muchas gracias. Gracias Rubén Cardona, adelante Rubén Cardona. Dos minutos, sí. Adelante Rubén. Quiero dar gracias por el minuto adicional. Sin duda de silencio. Primero, quiero poner al servicio de la ciudad, al servicio de los sectores económicos, al servicio de los sectores sociales, mi trayectoria, mi experiencia, libre de todas sus fechas, libre de cualquier tacha. Tenemos la capacidad para liderar un equipo de trabajo con honestidad a todas pruebas y con resultados sociales. Doctora Velázquez, yo la voy a invitar a que vea uno de los mejores ejemplos de vivienda para familias de bajos ingresos que se llama el proyecto Ríbanos 2000 en la ciudad de Santa Marta. Ejemplo para la ciudad de cómo se hace vivienda digna para los ciudadanos. Ciudadanos, gracias por la ciudad. Fuimos eje de la nueva centralidad de Santa Marta. Eso, producto de nuestro trabajo honesto, en equipo y en búsqueda de resultados sociales. Por eso le queremos decir a la ciudad de Santa Marta que no se equivoque, que miremos en futuro. Abraham Lincoln dijo dame seis horas para cortar un árbol y usaré cuatro de ellas para apilar el ayer. Cerramos. En Santa Marta nos hemos quedado solo dándole golpes al árbol sin apilar el ayer. Apilemos el ayer. Gracias por ver el que vive Carlos Pinedo. Adelante, Carlos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hicieron? Oh, que me cogieron cinco segundos. Adelante. Mis queridos amigos, nunca van a escuchar de mí que en esta ciudad no se haya hecho nada. La ciudad la hicieron los de antes, la hicieron los de ahora, los del presente. Lo que sí van a escuchar de mí es que en esta ciudad se dejaron a un lado los pilares fundamentales de la sociedad. Y es el gran debate hoy. ¿Y cuáles son los pilares fundamentales de la sociedad? Sanamiento básico. El que hoy no haya un sanamiento básico, bueno, en la ciudad de Santa Marta no es culpa de ninguno de los que están aquí. O bueno, es culpa de uno de los que están aquí. De las últimas administraciones de turno, mis queridos amigos, la educación, la brecha, la brecha en educación, la brecha en salud, la brecha en fuente de empleo formal y la falta de oportunidades en el distrito de Santa Marta son los pilares fundamentales que han quedado a un lado. Y eso nos podemos quedar todo el día debatiéndolo que los números son malísimos. Y esa es la realidad del distrito de Santa Marta. Salgan a las urnas, mis queridos amigos, a elegir a Carlos Pinedo Cuello el próximo 29 de octubre porque ustedes consideren que Carlos Pinedo le puede ser útil a esta sociedad. Miren, mis queridos amigos, como concejal, fui uno de los mejores concejales que dio el distrito de Santa Marta. Para resolverle su pregunta fue así. Y usted lo puede revisar. Le doy con toda la tranquilidad. Mis queridos amigos, el cambio fracasó y esa es la realidad del distrito. El cambio fue un fracaso y hoy hay unas caras nuevas aquí. El establecimiento está ahí. Ven que le regalé. El establecimiento está ahí. El establecimiento hoy tiene candidata. Esa es la realidad del distrito de Santa Marta. Pero estoy convencido, mi querida gente, que cuando el pueblo se levanta, eso no lo detiene a nadie. Ahora estoy en el pueblo. Ahora estoy en el pueblo. Ahora estoy en el pueblo. Nadie es pueblo. Y el pueblo se va a levantar en el balón de Carlos Piquedo Cuello el próximo año. Nadie es pueblo. Tiene uno. Público, el público, por favor, con postura. Adelante, Hugo Ramírez, adelante. El público, respeto la tolerancia. ¿Cómo? Ya, por favor. Mire, durante los últimos 30 años me he dedicado a combatir la corrupción en la ciudad de Santa Marta. De todos los alcaldes que han pasado. Ya está bueno de que sigamos haciendo control a esos actos de corrupción que se han dado en la ciudad. A todos los he combatido. Los he llevado judicialmente, disciplinariamente, los he combatido. Ya vamos a hacer un par de ellos. Vamos a ir al Ejecutivo para hacer las grandes transformaciones. Quiero invitar al Comité Intermedial, nosotros vamos a tener cerca de 2.5 billones de pesos en el próximo... en los... Aló. Vamos a tener... Sonido. Vamos a tener 2.5 billones de pesos por año. Es decir, vamos a tener 10 billones de pesos en la ejecución en los últimos 4 años. Quiero invitarlos porque nosotros nos estamos integrando a esos 10 proyectos que ellos tienen. A los señores de la banca, ese proyecto que ustedes tienen articulado con el Gobierno Nacional, nosotros lo visualizamos en el tema de vías, en el tema de inversión, en el tema del agua. Nosotros lo tenemos visualizado en nuestro programa de gobierno y por eso quiero invitar a esas que me acompañen a hacer las modificaciones del plan de ordenamiento territorial a los constructores que hoy ese plan que le colocaron los tiene muertos, no nos dejan que desarrolle lo que la ciudad necesita. Entonces, invitarlos a todos para que nos acompañen en las urnas este 29 de octubre para que se puedan hacer con conocimiento de causa, con estudio durante 30 años los cambios que la ciudad necesita. Fuera de la politiquería, vamos a hacer cosas concretas y realizables que tenemos la financiación y además vamos a contar con la banca interamericana y todos los bancos aquí que nos pueden ayudar en los proyectos que nosotros no tengamos financiados. Pero el del agua ya lo tenemos con recursos propios. Gracias, Guberno. Harry, Harry González, de la ciudad. Bueno, Santa Marta, este 29 de octubre invito a todos los samarios a votar por Harry González, un ingeniero samario del barrio Las Américas que por primera vez se presenta ante la ciudadanía samaria motivado justamente por el caos y por la condición crítica de desabastecimiento del agua. Este 29 de octubre la ciudad de Santa Marta tiene la oportunidad de elegir un alcalde que no solamente ha sufrido el problema del agua sino que como ingeniero se ha dedicado todo el tiempo al diseño de acueductos y alcantarillados. Por tanto, es garantía para que los samarios le pongan fin al tema del desabastecimiento del agua. Por otro lado, me comprometo con todos los montaxes que a partir del primero de enero cuando sea alcalde de la ciudad de Santa Marta quito la previsión del parrillero hombre porque es un problema que está generando bastante al público, por favor, dejen al candidato terminar la idea. Bastantes problemas de seguridad porque hay que ponerse la mano en el corazón mientras que tú le sigues persiguiendo mientras que tú le sigues quitando la moto al mototaxismo ellos de alguna forma resuelven y ustedes se imaginarán cómo lo resuelven. Así que eso es un tema que no solamente está afectando al gremio de mototaxi sino también está afectando al ciudadano a pie. Por otra parte proponemos la banca de los samarios que es nuestro programa bandera porque nosotros le apostamos a la generación de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear la banca de los samarios un banco para entregarle créditos a los emprendimientos de los samarios porque entendemos que si fortalecemos esas economías vamos a generar espacios laborales para los nuestros. ¿Cómo vamos a financiar ese proyecto? Vamos a jalonar recursos de bancoles vamos a hacer convenios con el SENA a través del Podemprender y adicionar a eso para garantizar la financiación vamos a destinar al menos el 20% del recabo de impuestos anual para financiar todos los emprendimientos de los samarios. Muchas gracias. Gracias, Ari. Cerramos entonces esta pregunta con Alfonso Lastra. Adelante, hermano. Los ciclos en la vida se acaban. Yo soy convencido que se acaban los ciclos. No solamente para aquellos que hicieron parte del ciclo sino que los que estuvieron de acuerdo con ese ciclo. por eso hay que pensar muy bien qué vamos a hacer este 29 de octubre. ¿Cómo votar? Hay que votar bien. Por eso no hay poder más grande ni fuerza más grande que la fuerza del amor. El amor es integridad. El amor es tolerancia. El amor es responsabilidad. Es integridad. Pero sobre todo por eso Alfonso Lastra se inventó una palabra que se llama amarta que es el amor profundo por Santa Marta. El amor que es coherente el amor que es íntegro. Uno es coherente con su ciudad porque la quiere porque la ama y porque la respeta. Y mi invitación es para que yo, tú, todos ustedes que me acompañen piensen en qué es lo que queremos para Santa Marta. Qué es lo que nos merecemos para Santa Marta. Nos merecemos estar bien. y es de ahí que es en el amor en donde los invito este 29 de octubre votemos por alguien diferente, alguien responsable, alguien decente, alguien ironio para administrar los destinos de la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias a todos los candidatos, a los asistentes. Creo que hay consenso en los temas prioritarios para Santa Marta. Hay muchas ideas que han expuesto cada uno de los candidatos y yo creo que aquí la idea es concertar estas ideas. No se nos bajen del escenario. Por favor, los candidatos, los invitamos a seguir en el juicioso acá. Sí, sí, todavía no se nos bajen del escenario. Como decía nuestro moderador, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que que algunos, algunas conclusiones, moderador, que puedas entregarles de cómo viste la jornada, de, bueno, también desde ese sector empresarial, ¿cómo ves tú? Primero, primero felicitar a los candidatos por la capacidad de síntesis. En un minuto hablar de seguridad no es sencillo, en un minuto hablar de la problemática del agua de Santa Marta no es sencillo, pero es un ejercicio interesante que nos lleva a sintetizar las ideas que tenemos en solo un minuto, minuto y medio máximo que a veces les dábamos de gabela. De verdad, gracias.